El Caminante El arte para mí es libertad y permite expresar cosas que nos cuestan mucho, contar. La música en concreto me apasiona, creo que cuenta lo innombrable. Mi pasión, creo mi búsqueda en la vida musicalmente, es ver lo que compartimos todos. No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado. Lo que necesito son herramientas para expresar mi emoción y encontrar mi propia voz, no solo literalmente, sino a la hora de expresarme en composición y arreglo. Entonces lo que me ha ido nutriendo ha sido todo lo que he estudiado, los músicos que he conocido, los países donde he tenido la suerte de viajar. La música era una herramienta de comunicación y hay esa parte como natural de juego. Me apuntaron a Clásico, que eso me ayudó para el sonido y para el contrapunto. Hice piano y saxo y aprendí a cuidar desde el sonido más pequeño hasta las voces de hacer coro, también cantar en coro. Luego, como cambiaban mucho las melodías, me dijeron, existe el jazz. Entonces estudié jazz a los 18 años. Luego conocí el flamenco para la fuerza. Conocí el folclore de Argentina, de Brasil. Que ahí pensé, esto me toca mucho. Son melodías que me son familiares, pero una poesía mucho más curada. Una ternura en la palabra que me emocionaba mucho. Mi cerebro y mi canción Que no somos de juguete Creo que desde ese lenguaje, desde ese amor, se cura una pequeña capa de dolores. Y nos reencontramos en algo que nos une. No hay diferencia de repente. Bueno, yo toco el arpa porque es un regalo de Dios, es un don de Él. Toco el arpa para atraer su presencia a la gente. Y de paso me divierto acá, tocando todos estos ritmos. Y es poder llenar el espíritu de la gente con Cristo. Encontré el jazz, o conocí el jazz, en Nueva York. Y mezclé eso con un poquito de mi raíz, que es el joropo, la música llanera de Colombia. Y fusiono lo que es la música de improvisación, de jazz, con flamenco, con funk, con música brasilera. Música del mundo, en el arpa llanera. Si es un flamenco, escucho, estudio la música, que es el flamenco, los ritmos. Y empiezo a incorporarlos en el arpa, ¿no? Y después es componer melodías sobre esos ritmos. Bueno, yo siempre digo que es bueno estudiar, es bueno aprender todas las escalas, los libros. Pues estudiar lo que uno más pueda. Pero va a haber un momento en que tienes que entrar a ti, lo que tú naciste. Cada uno tiene un don, cada uno tiene una identidad. Y esa la encuentras cuando tú empiezas a dejar el resto y empezar a buscar cuál es tu raíz. ¿Cómo puedes decir algo tú? Entonces siempre hay que retirarse un poquito de los libros ya cuando estudiaste. Y empezar a explorar, a equivocarse, a frustrarse. Para después recibir esa alegría de cuando vivíamos, esa revelación, ¿no? Entonces es buscar tu raíz. Para mí hacer música debería ser divertido. Así que siempre trato como de buscar maneras de jugar con la música que hago y retarme también al mismo tiempo. Como que siento que a veces puedo aburrirme rápido. Y aunque ya hay unas cosas que me siento cómoda haciendo, pues no me gusta dejarlo ahí. Me gusta seguir descubriendo otros lados de mí y ver qué más sale. Pues mi último disco, Nakarile, fue un disco pandémico. Así que yo creo que, pues, digo que fue el más que quizás me enseñó. Porque tuve que buscar como otra manera de trabajar a la que no estaba acostumbrada. Y, pues, se me hacía raro hacer música. Como que de momento era confuso para mí. Pero siento que buscarle la vuelta, buscar la manera de seguir trabajándolo y de ver qué salía, aunque no tuviese un camino súper claro al principio. Pues me enseñó, ¿verdad? Como a tratarle de enfocarlo un poco en el sentimiento, en todo ese, no sé, ese reguero emocional en el que estaba. Hay un triángulo en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón. Hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Y acogerlo. Yo creo que tuve un momento al principio en el que quería ignorarlo. Y yo creo que por eso se me estaba haciendo difícil. Pero una vez lo acogí y dije, bueno, que ese Chávez, pues, vamos a ver qué sale. Pues todo empezó a fluir mucho mejor. Así que me siento súper agradecida de todas las colaboraciones en este disco. Y de finalmente haberlo realizado. A pesar de todos los obstáculos, me siento contenta. Y sí, es un disco distinto un poco a los primeros dos. Pero eso me gusta. Tengo ecos. Perdón. Ay, roguemos. Que me deshago toda hasta que no soy nadie. Que me desgarro toda hasta que soy. Me considero un músico muy intuitivo. Y en ese sentido siento que siempre me encantaron y me llamaron mucho la atención las fusiones musicales. Entonces, yo crecí en Brasil hasta mis 23 años, más o menos. Pero empecé mi carrera musical a los 24 en Portugal. Entonces, fuera de las fronteras de mi país. Entonces, eso es lo que me interesa mucho. Este tipo de fusiones que hoy en día lo hago mucho a través del jazz. Que es una linda manera, un lindo puente sobre fronteras. Una linda forma de expresar muchas veces mensajes súper específicos o mucho más generalizados. Para mí, ese es el futuro de la música. Es la interculturalidad musical, la mezcla, las fusiones musicales. Y para mí, como un músico intuitivo, pero que también trabajé con mucha gente de alta formación musical, yo creo que a través de eso siempre logramos conversar. ¿Sabes? Y esa es la parte más bonita del mensaje musical también. Entonces, es esta fusión musical. Y ahí estoy hablando más que todo de identidades, ¿no? Pero puede ser de estilos musicales, de idiomas, de formas de interpretación. O sea, ese tipo de fusión, yo creo que muchas veces no se aprende en las grandes instituciones. Pero es parte fundamental de un mensaje de música que se transmite, sea instrumental o sea con letra. Entonces, es un poco de lo que me parece especial de mencionar. Esas fusiones musicales por estilos, identidades, idiomas, etcétera, es lo que nos hace ver más allá. O ver a partir de un lugar, desde una brecha o desde una perspectiva que muchas veces no es muy obvia. Entonces, buscar ese tipo de conexión, yo creo que es lo más importante para construir algo como compositor, en fin, ¿no? Transmitir música. Bueno, estoy en Quito y estoy muy contenta porque ya estuvimos tocando ahora en Colombia, que fue muy bien. Pero no sé por qué aquí noto algo muy especial con la gente. Me parece un lugar muy... que se le tiene que tener mucho respeto. Es un lugar donde llegar con calma y respeto. Y, bueno, tengo muchas ganas de compartir lo que hacemos y que la gente comparta lo que reciba y que aquí generemos un grupo de gente palpitando juntas. Sí. A mí me gusta esto. Bueno, mi último disco que es Corsé, realmente no es un disco de jazz, pero tampoco es un disco de pop. Yo creo que es un disco bastante inclasificable. En ese sentido ha sido el trabajo, pues, digamos, más difícil, ¿no? Que es poner el piano en el centro, que la música suene y diga, digamos, el mensaje que necesita. Y, claro, también cuando haces un disco con trece cantantes, tienes que tener muy claro que tiene que haber un hilo conductor que tenga sentido en todo ello. De alguna forma siempre necesito a alguien que diga mis canciones. Y aquí ya generas una complicidad muy fuerte porque es alguien haciendo de ti, de alguna forma, ¿no? Y de golpe se convierte en un trabajo colectivo. Y ya deja de ser tan individual, ¿no? De yo hago las canciones, las toco y las canto, sino que necesito, ¿no? Hay un trabajo aquí interdependiente, ¿no? Solo no puedo, necesito de todo un equipo que haga eso, ¿no? Y entonces estoy muy acostumbrada a que otra gente cante mis canciones. La verdad es que ya después de tantos años me siento súper cómoda y súper agradecida. Creo que hay muchos temas que se tienen que hablar, que se tienen que tratar, que es urgente, ¿no? Que se pongan encima de los escenarios y en boca de la gente. Pero el piano es el piano y yo soy una persona muy vulnerable y muy sensible y siempre me acaban saliendo cosas realmente bastante melódicas, bastante, no sé, sentidas, ¿no? Y entonces me parece que es una buena mezcla, ¿no? Porque no es desde el enfado, sino es desde la vulnerabilidad de vamos a tratar temas complicados. Y eso me gusta. Nosotros como seres humanos hemos tenido muchas dificultades cruzando fronteras. Y yo creo que a través de la música y la diplomacia cultural es un agente de cambio importantísimo, sobre todo en estos tiempos. Porque ahí tú puedes discutir, puedes tener diversión de opinión, pero a través de la música siempre hay una plataforma neutral que genera una conversación bien abierta. Y el resultado se mide por el groove, por la intersección de todas estas ideas. La música es un agente de cambio importante, sobre todo en estos tiempos. Muy importante. El jazz se plantea una propuesta de libertad de expresión, de inclusión, de respeto, grito, de libertad. El jazz como jazz nace de la experiencia panafricana. O sea, el Caribe tiene mucha importancia. Haití, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Jamaica. Ellos jugaron un rol importante en el nacimiento del jazz. Y para mí yo creo que esa es una de las partes vitales de cómo utilizar el jazz. No como una música colonizadora, sino como un espacio que pueda generar y fortalecer nuestra propia identidad, nuestro propio folklore. Y que se unase el folklore con el folklore del blues. Y a través de eso se generen nuevas propuestas. Somos Fundación Teatro Nacional Sucre, Secretaría de Cultura. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace. Basic. Gracias.